He estudiado y me he dado cuenta de la vacuidad. Se quedan, mira, ustedes no saben lo que es la viudez del poder, ¿sabe qué? Una vez terminan la presidencia andan preguntándole a uno, bueno, ¿y cuándo me vuelve a invitar? Se lo he dado a la oposición a poder. Sí, pero yo creo que nada, en serio, quedan vacíos. De la absoluta soledad una vez pasa esa compa de fama a poder. El poder real está en resolver problemas para nuestros semejantes y para nosotros. Ese es el poder real. Pero el punto fundamental no es sermonearlos, es dejarles un mensaje. Tengan sueños, que era lo que les decía ahorita, proyectos de vida, ideales de perfección, ténganlos. No importa que les digan señadores, quijotes o imbéciles, a la hora de la verdad, lo que más necesita el mundo son idealistas. Entonces tenga sueños, despedacen su vida, alcanzando la perfección. Haga de su vida la base de sus sueños. Luchen y luchen, porque al final lo único que a uno le queda es la satisfacción de la lucha. Uno no se lleva nada, nada, luché, gané o perdí, pero fue mi vida. No le queda ni el poder, ni el dinero, ni la fama, solo la satisfacción de haber luchado. Si ganó o perdió, eso es secundario. Hagan que cada una de sus existencias sea única e irreemplazable. Porque, aunque todos somos fragmentos de un alma sin descanso, cada uno es un experimento único de la naturaleza. Cada uno de nosotros. Que es irreproductible, absolutamente irreproductible. Sus genes, sus caracteres son solo suyos. Y ustedes son únicos, entonces háganlo único. Sueñen, fíjense, metas, ideales, propósitos. No les tienen que poner fecha, porque las grandes obras no se conocen por su inmediatez, sino por la vastedad de sus sueños. Soy feliz, porque la felicidad es la posibilidad de realizar los sueños. Luché. Luché. Lo que más me llama la atención de eso es esa parte de si ganó o perdió es secundario. ¿Cómo? Hace tiempo de ahí. Mucho tiempo. Doctor. No, eso es que el discurso es casi siempre. Doctor, ¿usted ha perdido? Yo, pierdo a diario. Pierdo a diario, pero es que el hecho importante no está en perder o no. Es simple y llanamente levantarse y convertir esa, entre comillas, derrota, en otro triunfo. A diario, mire, fracasen todos los días, es legítimo. Fracasen, es legítimo, pero no dejen de intentarlo jamás. Eso sí. ¿Ya? Listo. Muchas gracias, doctor. El día, lo invitan a uno, a uno, a uno, y lo ponen a trabajar enseguida.